Desde el corazón de Providencia para todo Chile del mundo, con ustedes su conductor, Nicolás Lavaí. Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Usted me está viendo a las 10 de la noche. Hubo un asalto aquí, se quedaron montados unas cosas. No, no, no. Son unos músicos que vienen en un momento más. Pero me preguntaron en una entrevista, ¿qué cosa me dice? A la una, ahí está. Me preguntaron, para terminar con la entrevista, dígame, señor, ¿cuáles son sus hobbies favoritos? Y Juan dijo, Bilbo Frodo y Sam Gassagas. Señoras y señores, aquí comienza el Nicolás T Show, su programa de diversión en una semana intensa y tenemos nuevo auspiciador. Tenemos nuevo auspiciador. Ha entrado de Fontana, los más capos en software ERP, 100% web, para que su empresa, si usted tiene un sistema de administración despelotado, las ventas, ellos tienen el software revolucionario ERP, capos mundiales de Fontana, que ha confiado en mi persona y en este programa. Está hablando usted con el rostro de Fontana, por todo lo que hacemos, fíjate que por todo lo que hacemos, trabajo con pymes y empresas, que fue, he sido muy comentado en una entrevista en CNN y mucha gente no sabía que yo tengo esa patita. Así que aquí vamos a empezar a hablar más. Es más, me está bajando ahora el arrepentimiento de suspender al invitado que tenemos hoy día y traer más pymes. No, no. Señoras y señores, el público lo pidió y este programa lo manda el público. Ya es su tercera avenida, hace lo que quiere, ya es un panelista estable este programa. Se tomó los días lunes, se pitió a Marco Enrique Sominami y está aquí el poeta, el ilusionista, el soñador Eric Polhamer. Vamos a hacer un aplauso para él. ¡Gurú! ¡Gurú! ¡Tú sabes que antes había! ¡Jey! ¡Y el saludo, Jey! ¡Y Jey! ¡Qué cosa, Marlin! ¡Jey! ¡Chaco Barra! ¡Riii! ¡Chaco Barra! ¡Yuhuu! ¡Uy! Eso es como medio gringo, ¿no? ¡Claro! ¡Sí! Siempre me acuerdo cuando tú me invitaste el primer día que tú echaste así, yo creo que aquí está, era importado. ¡Ah! Te piteaste Marco Enrique Sominami que antes venía los lunes, ¿tú sabías o no lo sabías eso? Mire, joven, yo quiero ser bien enfático, categórico, yo solamente piteo. Piteo. De vez en cuando, pero no a las personas. De vez en cuando. La chaqueta roja con el sofá rojo hace juego. Correcta respuesta, concursante. Oye, mira, vamos, tenemos poco tiempo. Siempre poco tiempo, pero ¿cómo ha estado? Primero un preámbulo. He estado en la maravilla misma. Te digo porque... No, 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 es que mira, 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 mira. Estoy inhibido de sacar la metralleta que yo te quiero preguntar. ¡Ah! Mira, lo que sucede... Comparte tú, pero dame después tres minutos para preguntarte yo. No, sí, no, no, lo que pasa es que tenemos poco tiempo para la maravilla que se viene. Entonces yo te quiero contar, para introducir al ámbito de la música, te quiero contar un pequeño cuento. Ya. A ver si tú lo agarras o no lo agarras. Ya. Déjame hacerte un paréntesis. No, vamos. ¿Tú te ganaste un premio de algo? ¿Esos fondos es un premio o tienes que cumplir con algo, te lo estás comiendo, chupando y no haces nada? ¿El de Pablo Neruda? ¿Cómo? No, el premio Pablo Neruda, por la misericordia divina, me lo dieron en el año 1987. 93, 87. 87. Ya. Ese no, pero es un... ¿Es un billete de por vida? No, 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 es un billete de ahí de 4 millones. Se desapareció. Se desapareció. Pero te acabas de ganar un fondo de algo. Eso fue, te digo, a la insistencia, reiteraciones, maestría, postulé dos veces a un concurso de novelas breves en Buenos Aires y dos veces salí segundo. Imagínate la frustración, la rabia, porque al punto, punto, ¿quién te ganó? Bueno, un escritor argentino, muy buenísimo, muy buenísimo. Y a la tercera, tú sabes que mi dicho es el burro coge por insistente y no por bonito. Claro, entonces corregí, le eliminé 30 páginas y de repente recibo la noticia. ¡Yay! Y ha ganado. Ahí te ganas un billete por tu trabajo, tus horas de dedicación. Son, me cargas tanto la plata, pero sí. No, pero 32 millones que me permitió arrendar un departamento en Concord. Ya, eso está brindando esa plata. No, si yo no, 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 no. Vivimos en el mundo de la abundancia, ¿ya? La mentalidad amarrete. Yo tengo abundancia de deuda. No, claro. No, lo que mira, yo te voy a enseñar algo. Lo aprendí yo, porque yo viví tres meses en un templo budista Zen, en Miami. No, los budistas eran... Claro. Los budistas eran budistas, pero birbánicos, pero no hueones, ¿cierto? Entonces vieron dónde estaba el billete y viste, que se yo, y cobraban por cada mano. ¿Cómo llegaste a inscribirte un gallo en la tele, un mail? ¿Cómo te contactaste? Vente para acá, por Hammer, aquí somos budistas. Lo que pasa es que en un momento quedé ilegal en Miami, entonces quedé en la calle. Ya. Y como no quería suicidarme, porque hay dos alternativas, porque te vas, es una cuestión bastante deprimente quedarse, para los que no estamos acostumbrados en la calle. Pero pasé dos semanas en la calle. Bueno, Miami no se... No, y dormía en casas abandonadas. Era una maravilla, una experiencia salvadora para mi existencia, una maravilla. Entonces de repente dije... ¿Y tú hiciste espalda mojada? Sí, mojadísima. Y un día llego yo, porque es muy larga la historia, y veo un templo budista. Y como yo había leído, yo estudié religiones comparadas, 7-7 en el Campo Oriente, en teología, entonces yo dije, aquí viene un representante genuino de Gotama Buda. ¿Tú sabes lo que es el Nirvana? El Nirvana es un estado, ¿no? Dentro de poco vamos a estar en ese estado. Te quiero llevar al Nirvana, tú. Porque, oye, desde el Nirvana, tus problemas se ven como unas hormigas. Desde la ansiedad, tus problemas se ven en el puerto de un elefante. Entonces, desde la paz, desde la serenidad, se ve realmente lo ridículo que es estar urgido. Aprende, Nicolás. Aprende, no chuches tu barrio. Perdón, perdón. Bueno, entonces, entonces, claro, entonces, ¿qué ocurre? Ocurre, ocurre que fui aceptado ante el templo budista porque hice una competencia. Yo practico meditación hace 40 años, entonces yo puedo estar 8 horas con los ojos cerrados disfrutando. Entonces, mi currículum fue los desafíos de que medita toda la noche. Y yo fui el último en abrir las pepas. Empezamos a meditar a las 8 de un jueves hasta el viernes a las 10 que yo abrí los ojos. Y el maestro budista había estirado, porque uno está meditando así, había estirado a las cañuelas. Estaba raja, así, se tiró un peo. Y se le salió un peo de los budistas de Diondo. No, terrible. No, fue un peo nirvánico así. Así, no. Entonces, no, pero es que, oye, somos seres humanos. Todos tenemos nuestra necesidad. Seamos de la religión que seamos. No, es que los cuerpos celestiales también tienen sus alivios gástricos. Oye, pero yo le dije, oye, pero yo pensé que los maestros budistas ya no se tiraban peo. No, me dijo, somos seres humanos. Y después lo vi haciéndose la Manuelita Palma también. No, no, pero si es verdad, es humano. Pero es humano. O no es humano. Y yo lo encontré que había una humanidad en ese templo. Oye, nos perdimos. Entonces, estuve tres meses en el templo budista. Fantástico, en Miami. En Miami. Encáchate, perdón. Retomemos de donde íbamos a partir, que es que tú habías bautizado tu visita hoy día como el poder de la felicidad o de qué cosa. El poder del agradecimiento. Del agradecimiento, el poder de dar las gracias. Sí. Pero espérate, está bien Miami y todo, pero ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha estado tu semana, esto, tu actividad? Es fundamentalmente poder y todo. Mira, yo... No, solo para, esa no es pregunta para la tele. Como no nos hemos visto cómo pasará, ¿a qué me encuentro? Tú decías que los budistas saludan mi alma y tu espíritu está contigo. Una cosa así. Sí, sí, sí. No, 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 eso en la India. En la India. ¿Cómo es el saludo a la India? J. J. Sat. Sat. Chit Anand. Chit Anand. Saludo a la divinidad que está dentro de ti. J. Sat. Chati. Y hay otra. Viene. Son los budistas que tenemos, ya. Son los budistas. Estamos haciendo... Hay un sacrificio que... Se van así a la Virgen de los Vázquez, ¿no? Ya. Puta madre. Qué droga, güey. Qué droga. Entonces, gracias a eso, gracias a eso, reciclamos. Yo hice una novela que se llama Nirvana. Sí. Y esa fue la que me permitió ganar los 32 millones. Y esa plata no tienes que entregar un informe, nada, ya es tuya. Porque mucha gente le dan plata y tienen que entregar un informe. Y de ahí salió. Entonces, este maestro, Zen, el bueno va a tirarse cañonazos. Los cañonazos, así que los niños no se tiran. Ah, ya, ya, ya. No, pero no, ya. Entonces, él me dijo, mira, el tipo era vivo. Era Vivaldi. No era Gil. Él ganaba su buen billete. No era Pavarotti. No era Pavarotti. Era bueno para ganar billete. Y a mí me caía bien eso. Ya. No era abueonado. Era... Ya empezamos. Entonces, él me dijo una cosa a mí. Porque yo antes era demasiado generoso. ¿Me entiendes? O sea, como el desprendimiento. Entonces, me quedaba sin ni uno a la brevedad. Entonces, aprendí esto que me enseñó. Entonces, llega un matrimonio al templo budista. Yo lo vi. Entonces, el maestro, Zen, le dice, ¿qué pasa, señora? ¿Qué onda? Y la señora se quedó muda. El marido le dice, hable usted entonces. No, es que mi señora es muy amarrete. ¿Te han tocado mujeres amarrete alguna? En la vida. No solo mujeres. Está lleno. Mi hermano Fernando es un gallo no suelta ni uno. ¿En serio? No, no, no. Hagámosle una terapia entonces. Me acaba de llamar a una señora negociando por una venta bien grande. Entonces, me llama a la corredora y dice, la señora dice que ella ya destinó una plata y que esto, el cambio de la UEFA es que me lo mame yo. ¿Que me lo mame yo? Que me lo mame yo. Eso suena un poco extraño. Retomemos. Retomemos. Que me lo mame yo es muy autorreferente. Que me coma yo. Que me lo mame yo. Está prohibido hasta en el clínico. Salgamos de ahí. Me lo mame yo. Me gustó ese banco, güey. El banco que me lo mame yo. ¿A qué banco va usted, señora? El banco que me lo mame yo. Puta, qué entretenido. Me encantó, güey. Súper hedonista del banco. Me encantó. Hedonismo, light, autorreferente. La señora Barrete. Terminemos, peleemos una para hoy día. Sí, pero por eso, que tú me interrumpes permanentemente. Entonces, le dice, mire, señora, tú haces el papel de la señora. Mi marido acaba de decirle a usted que yo soy muy amarrete. ¿Cuál es su nombre, señora? Rosita. ¡Oh, sí! Rosita. ¡Oh, oh, oh! Yo la mamá es chiquitita. No, déjate la comida e impresión, mala impresión de Paul Haber. No hay ni una posibilidad que esto termine en algo, güey. Eso es literatura. Ya, sí. Entonces, ya. Tengo el puño apretado y mi marido se queja. Y esto es lo que hago. Aquí, ahí. Ahí, ahí. Aprieta, suelta. Suelta. Aprieta. Suelta. Suelta. Aprieta. Suelta. Apriete. Suelte. ¿Ya? Entonces, en un momento, la señora Rocío, me imagino que no entendía nada. Rocío, Rosita. Rosita. Rosita, ¿entendió lo que le quise decirme? ¿Entendió usted el mensaje que yo le quise tragar, Rosita? No entendió nada. I understand that you look at the good way my hand open or my hand close, but I prefer my hand close for the future. What are you doing, güey? Ok. You prefer my hand zip, but my hand, I like asking money from you. A ver, preguntémosle a Ricardo García Buidobro, que está aquí, ¿cómo interpreta? Ya. Bueno. Tengo que saludar a unos oficiadores. ¿Quieres que saludamos? Terminamos. Una idea. Aquí terminamos la idea. Ya. Redondemos una idea. Entonces, significa que si tú tienes plata, tienes billete, suelta la plata, pero también aprieta. O sea, que fluya, que circule el circulante, pero tienes que dejar algo para ti. Ya. ¿Entiendes? La generosidad. Bueno, y eso lo aprendiste. Se llamaría generosidad controlada. Entonces, dijiste, da, pero aprieta, da, pero aprieta. A esa señora le faltaba dar. Le faltaba dar. Y a ti te faltaba aprieta. Exactamente. Entonces, llegamos a una idea fundamental en el budismo, que me encantó el budismo, que es el camino del término medio. Y cuando usted, como nuestro querido ex vocalista de los Parkinson, practique su meditación, que usted va a encontrar, va a aprender algo fundamental, a no forzar nada, a no forzar la respiración. No empuje el río porque fluye solo. Y allí, cuando usted no presiona nada, cuando el aliento fluye como una melodía, en ese momento usted va a saber lo que es el deleite interior. Y cuando conozca el deleite interior, va a sentir tal gratitud que le van a salir flores de los labios permanentemente. Y cuando le salgan flores permanentemente los labios, usted va a venir aquí y también va a hacer su poema de gratitud, como el que escribí yo hoy, con todo cariño para nuestros seguidores, nuestras personas. Usted, que lo voy a leer al final del programa, después de este espacio encantador musical. Nos hemos llenado de la plenitud de Eric Bornhammer y voy a dar la bienvenida a este auspiciador que es de Fontana. Unos capos mundiales llevan muchos años elaborando los software más potentes para la empresa y me han invitado a ayudar a promoverlos con software 100% web ERP que la gente de empresas sabe. ¡Véalo! Perreto, tu administración está hasta el lobby. O sea, no es lo mismo papurri papá. Toma hoy el control de tu empresa con DeFontana ERP 100% web. Ingresa a defontana.com y descubre cómo hacerlo. Ahí está, ya lo sabe DeFontana. Llame y haga todas las preguntas de un equipo de venta comercial. Los conozco a todos, van a ir. ¿Va a ver usted la amabilidad? ¿Cómo lo ayudan a ordenar su empresa? Y por una plata que usted calcule bien toda la administración, la facturación, los recursos humanos, todo lo más eficiente lo tiene DeFontana. Y también Manantiales de Coinco, los mejores terrenos en Coinco a 20 minutos de Rancagua. Si quieres sentir el cantar de los pájaros al despertar, tienes que conocer Condominio Manantiales de Coinco, a 20 kilómetros de Rancagua, rodeado de naturaleza, aire limpio y hermosas vistas. Primera etapa de 114 parcelas urbanizadas, con superficies que van desde los 5.000 metros cuadrados. Gran equipamiento en Clubhouse, helipuerto, piscina al aire libre y piscina temperada. Quinchos, sauna húmedo y seco, juegos infantiles y grandes áreas verdes. Condominio Manantiales de Coinco, para disfrutar un tiempo de descanso libre del ruido y de la contaminación de la ciudad. En un entorno natural privilegiado, ideal para sentir y contemplar la naturaleza en su máxima expresión. A sólo 20 kilómetros de Rancagua, siente el sonido del viento desde tu ventana, en Condominio Manantiales de Coinco. ¡No, se cruzaron por la gana! Manantialesdecoinco.cl, los mejores terrenos, escriba a nicolatia.manantialesdecoinco.cl y usted va a tener un descuento. Y Lace Maquinarias, también está con nosotros, por supuesto, Lace.cl. Tiene la maquinaria para el hormigón que usted necesita. Te presentamos Lace Maquinarias. Más de 20 años con la más alta innovación en tecnologías para la construcción. Representantes exclusivos de las marcas más reconocidas en el mundo del hormigón. Las mejores soluciones para cada requerimiento de nuestros clientes con la mayor tecnología en hormigón. Búsquenos a lo largo de todo Chile y también en Perú. Toda la información en Lace.cl. Lace Maquinarias. En concreto, el mejor servicio. ¡Ahí está! Lace en concreto, el mejor servicio, ya lo sabe. Usted vaya, conozca las anizadoras, las serchas, los pavers que hacen solera, pavimentos top y ahorre. Mucha gente, muchos problemas con esta tecnología. Señoras y señores, hablando de paver, estamos con el capo mundial de pavimento hormigón de la poesía Eric Polhamer. Una pregunta técnica. La sercha aquí específicamente. La sercha es una regla que lleva por los dos costados unos motores que van en unos rieles. Tú lo vas pasando sobre el hormigón y la sercha va vibrando de manera que al hacer vibrar, por arriba el hormigón vibra y le sale el aire que queda entre la piedra, el hormigón, todo eso. ¿Usted es experto en hacer vibrar? Mire, yo soy experto en mis auspiciadores. Imagínese usted, si le hubiera preguntado en un programa, ¿cómo se llama esto? ¿Quién quiere ser millonario? Don Francisco, que hubiera tenido que promover la sercha. ¿Qué es una sercha? No, bueno. Y el KS Chancho no le ha sabido. ¿Qué es decir? Pero lo que pasa es que la empresa es de mi hermano y yo trabajé ahí, no es que sea tan buen animador. Y lo echaron. Yo vendía la sercha. Y lo echaron. Vibra el hormigón para sacar el aire y el hormigón quede más firme. Bueno. Oye, tu hermano es muy interesante. Tengo ocho hermanos, ¿cuál de todos? Pero el que está ahí adentro, el que se sienta acá. El Tata, el director. Ah, pero el que tú entrevistas. Ese fue uno que vino en Pablo. El que habló sobre la puntualidad el otro día. Pablo. Mi hermano Pablo. Lo escuché atentamente porque yo le traje el libro En Busca de la Excelencia. Es un libro top que se hizo en los años 80 sobre las empresas mejor gerenciadas en el mundo. Que es, en segundo lugar, la atención al cliente. Y lo primero, que los trabajadores se sientan bien. Que vayan, que vayan al trabajo con ganas. Con la motivación. Que sean queridos. Que sea una atmósfera agradable. La IBM, todas las mejores empresas del mundo, Mercedes Benz. Los trabajadores van, igual que los mejores colegios de Australia, los alumnos van, se sientan acá los alumnos en Australia. No en esos bancos duros. O sea que el lugar de trabajo sea un lugar agradable, no un lugar de tortura, frío, etc. Me motiva tantos temas interesantes, pero no quiero interrumpir. Te quiero dejar para que ocupes tú este espacio de televisión para lo que usted quiera. Pero me motiva muchos temas que tenemos que juntarnos a hablar. Sí, en busca de la excelencia para la próxima. Me gustaría a mí introducir ahora a nuestro maravilloso grupo musical. Que esto está en el contexto de la sociedad. Los poetas vivos, ellos son un lujo. Ricardo García Huidobro introdujo el blues desde Panamá, Chile. Te va a hablar. El diario Las Bellas Noticias. Y los otros dos, conozcámoslo in situ. Presentamos en este escenario a Ricardo García Huidobro, Carlos Manuel Raúl Ignacio, Pepe, Sergio, Rodrigo Galás y Celsi Natura. Perdón, Celsi o Rodrigo. Celsi Natura. Celsi Natura y Rodrigo Sala. Señoras y señores, perdonen. Usted manejó la entrevista a su antojo, pero me pareció la sociedad, los poetas vivos. Eso existe hace mucho tiempo, ¿no? Existe hace 30 años. ¿Y usted lo inventó, usted el jefe? Yo y Ricardo Greco, Greco Orbusier. Mira, esto lo estamos haciendo nosotros, queridos amigos, porque yo me comprometí con todo este equipo en hacerle todos los lunes que nos hagamos terapia a nosotros. Muy bueno. ¿Y qué significa hacerse terapia? Todos los lunes, ¿nos dejamos lunes por medio? Lunes por medio, mucho mejor. Lunes por medio, para que no quiera incluir el gasto de su persona que tenga que venirse. No, mucho mejor. Después nos cobra. Básicamente, básicamente, yo defino terapia cuando tú te estás sintiendo mal, después te sientes más o menos y después te sientes bien. ¿Y por qué te sientes mal? Porque físicamente hay mucha energía reprimida o porque hay pensamientos que te están molestando o porque hay emociones que están jodiendo la pita. Y Ricardo, tú eres el jefe de la banda y se conocen hace mucho tiempo, trabajan juntos. Somos muy amigos, estamos ligados con la poesía, con la dicha verdadera y este equipo humano es, pero a toda prueba. Y la dicha verdadera hace mucho tiempo que existe algo, era una serie que iban a las empresas, ¿no? Hace muchos años. Eso. Un aplauso. Yo me acuerdo. Bien, bien por la memoria. ¿Cuántos años que tenían la dicha verdadera? No, no, espérate. La empresa de la dicha verdadera. Siempre me para, Juan. Yo voy y me para. Es que, o si no, si está escuchando Cristiancito Várquez, va a decir, no. Con Cristiancito Várquez nosotros fundamos la empresa de la dicha verdadera. No, pues la palabra de la dicha verdadera está desde Platón, Aristóteles, Etenas, Jorge Teliere. Oye, lo importante no es la empresa, lo importante es que la fuente de la dicha verdadera está dentro de cada uno de nosotros. En la ignorancia ardiente de paciencia y uno creía que era escármete, después de conocer Neruda. Y no, porque un poeta francés, ¿usted sabe quién? De Rambó, claro. Rambó. Rambó. Mi papá me enseñó eso. Entraremos a las grandes ciudades con ardiente paciencia, dice Rambó. Ahora, lo que pasa... Y Rambó capaz que la haya quitado Aristóteles. Seguramente. Ordenemos el mensaje. No, lo importante es que este es un momento de desconexión de nuestro rollo. Ya. Porque eso es la neurosis, que siempre lleva mi rollo. Y espérate, tú viniste acá y dijiste, voy a llamar a Ricardo y su banda en algún momento. Todos se toparon en un bar y... Mire tú mismo. ¿Cómo salió la idea para llegar acá? Nosotros nos conocemos de la universidad, cuando el profe hacía clases de estética, y fuimos configurando una idea de poder sembrar la felicidad en Chile. Y tú tienes una cara de cabro, Ricardo, o eres muy joven, y te dedicas a esto, a sembrar la dicha verdadera por la vía pública. A través del periodismo de las Bellas Noticias. Las Bellas Noticias. Mira qué buen nombre, Las Bellas Noticias. Muchas gracias. El primer diario en Chile de noticias positivas. Noticias positivas. Che, qué bueno. Usted se puede suscribir. Porque tú, Nicolás Larraín, acaba de tener un auspiciador. Sí, eso. No. Eso va. Tienes algo que decir. Es una noticia positiva. Muy bien. Oye, extraordinaria esta... Muchas gracias. Estas patriadas quijotescas de hacer este tipo de diario. Estoy con ustedes. Muchas gracias. Porque tú sabes cómo está la crónica roja hoy en día. Pucha, manda todo. Oye, y espero que no me rete, don Eric. Vamos a ir a un brevísimo corte comercial. Me parece muy bien. ¿Qué va a ocurrir aquí para que usted lo venda y suba el rating? Deleite musical. Deleite musical. Vamos y volvemos. No te cambies de canal. No te muevas del sillón. Ya volvemos con Nicolate. No te muevas del sillón. Terraza hondera total. Al más puro estilo Ibiza, Marbella. Y Gigi, la bestia del sartén. El rockstar, su anfitrión. Con la alegría y el desenfado que lo caracteriza. Y ojo piojo, siempre lleno. Haga sus reservas al 032-212-4124. El restaurante del Gigi. Babstic. Vuelve a sentirte libre. Oreos. A Ghonatos. A Ghonatos. Vuelve a sentirte libre. Elаки de happy. Más de wildes. Vuelve a sentirte libre Te presentamos Leys Maquinarias Más de 20 años con la más alta innovación en tecnologías para la construcción Representantes exclusivos de las marcas más reconocidas en el mundo del hormigón Las mejores soluciones para cada requerimiento de nuestros clientes Con la mayor tecnología en hormigón Búsquenos a lo largo de todo Chile y también en Perú Toda la información en leys.cl Leys Maquinarias, en concreto, el mejor servicio Si quieres sentir el cantar de los pájaros al despertar Tienes que conocer Condominio Manantial Esteco Inco A 20 kilómetros de Arrancagua Rodeado de naturaleza, aire limpio y hermosas vistas Primera etapa de 114 parcelas urbanizadas Con superficies que van desde los 5.000 metros cuadrados Gran equipamiento en clubhouse, helipuerto, piscina al aire libre y piscina temperada Quinchos, sauna húmedo y seco, juegos infantiles y grandes áreas verdes Condominio Manantial Esteco Inco Para disfrutar un tiempo de descanso libre del ruido y de la contaminación de la ciudad En un entorno natural privilegiado Ideal para sentir y contemplar la naturaleza en su máxima expresión A solo 20 kilómetros de Arrancagua Siente el sonido del viento desde tu ventana En Condominio Manantial Esteco Inco ¿El personal le falla y no llega a su trabajo? ¿En su empresa viven sacando la vuelta y tiene altos costos en finiquitos? ¿Cabreado de tener que estar supervisando todo el día? ¡Basta! Ahora llegó Joe Outsourcing a solucionar todo esto Externalice la contratación de personal Tenga múltiples beneficios, selección, contratos, remuneraciones, reemplazos y mucho más Olvídese de los problemas y concéntrese en su negocio Joe Outsourcing.cl le va a cambiar la vida La administración ya no es lo mismo No es la misma gestión, no es el mismo control ¡Basta! ¡Basta de desorden! ¡Ya no más! Es hora de tomar el control de tu empresa con The Fontana Software ERP 100% web Nicolás, baja costos, aumenta la productividad y soluciona hoy Los procesos administrativos y contables con The Fontana Y sus convenientes planes para todo tamaño de empresas Ya no hay excusas para no crecer Toma hoy el control de tu empresa Descubre cómo hacerlo en TheFontana.com